Con los pies desnudos por el agua polida Me río de todo, del diablo y de Dios Mientras tanto a risas por el agua voy Y la tierra vuela rodeando el sol Con la tierra vuelo Vuelo y vuelo yo Con la tierra vuelo Vuelo y vuelo yo Risas son mis manos, risa es mi dolor Risas son mis ojos, risa el corazón Hay que no la muerte me siga la voz Carcajada fuerte, no hay signo peor Con la tierra vuelo Vuelo y vuelo yo Con la tierra vuelo Vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo Con los pies desnudos por el agua polida Me río de todo, del diablo y de Dios Mientras tanto a risas por el agua voy Y la tierra vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo Con la tierra vuelo Vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo Con la tierra vuelo Vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo Vuelo y vuelo yo 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 que no soy yo, creo que no soy yo, creo que no soy yo. Quiero ser libre y sincera, sin miedo, a no decir nada. Quiero ser libre y sincera. Porque miento y siento lo que pasó, creo que no fui yo, creo que no soy yo, creo que no soy yo. Yo puedo ser tantas mujeres. Fría como el sol que alumbra las noches sin dormir, densa como el aire, que envuelve el silencio de tu voz, tímida y mortal como tus palabras. Fría como el aire, que envuelve el silencio de tu voz. Fría como el aire, que envuelve el silencio de tu voz. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Muchas gracias. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Luciérnaga en el suelo Y no dilumbre de fuego ¿Dónde está tu compañero? Dile que baje del cielo Mirando pasas la noche Buscando tu amor secreto Vamos baja ya del cielo Sin ti me muero de miedo Tus ojos de quien no quiere Buscando que ya se fue Luciérnaga en el suelo Ojos tristes, grandes negros Que me dicen sin hablar A mí el sol me gusta tanto Y no lo puedo mirar Luciérnaga en el suelo Y no dilumbre de fuego Deja ya de suspirar O tu luz vacilará Después del día a la noche Después de la noche el día Y después de tu alegría El silencio que ya había Con el tiempo entenderás Que no hay nada que esperar Luciérnaga en el suelo Ojos tristes, grandes negros Que me dicen sin hablar A mí el sol me gusta tanto Y no lo puedo mirar Ojos tristes, grandes negros Que me dicen sin hablar A mí el sol me gusta tanto Y no lo puedo mirar Luciérnaga en el suelo Inútil hombre de fuego Donde está tu compañero Dile que baje del cielo